hola buenos días domingo 30 de noviembre de 2014 estamos aquí con unos esquejitos bueno unos esquejes unas plantitas que me ha agenciado de gingko biloba unas plantitas de gingko biloba que creo que tienen un año y unas plantitas de gingko biloba que vamos a meter ahora mismo en estos recipientes que tenemos aquí low cost vale bajo coste hemos estado hemos estado haciendo unos agujeros en el sustrato un sustrato que está compuesto de aproximadamente hasta aquí de mantillo de mantillo de sustrato universal y hasta arriba ya de humus vale como tres partes de una cosa y una de otra aparte en los en los senos que hemos hecho en los agujeros que veis que hemos hecho he metido hormona de enraizamiento una hormona de enraizamiento que va a favorecer que estas estas raícitas en este traslado en este viaje que hemos dado no sufran mucho 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 vale bueno pues nada vamos a empezar a meter nuestros ejemplares cuando hagáis trasplantes de estos sobre todo en los trasplantes en general de árboles vale pero sobre todo en los pequeños es interesante conservar bien definida que siga bien definida la parte que antes estaba bajo tierra y la parte aérea vale la parte que está en tierra veis que tiene otro color veis que tiene otra textura y eso es muy interesante que se quede otra vez bien definido a no ser que queráis meter más abajo una planta o hacer alguna cosa con alguna planta vale pero sobre todo en vástagos jóvenes es bastante importante que esté bien definido mira esta que forma más bonita tiene que chulo redondita muy bien bueno pues estamos haciendo esto que en realidad es un trasplante inesperado vale pero bueno no deja de ser un trasplante como no es buena época vamos a hacer que lo que el árbol no trabaja lo que el árbol no trabaja ahora porque está descansando que son las raíces vamos a intentar que la hormona anime esas raíces vale por lo menos que vaya produciendo raíces nuevas pequeñitas pequeñitas pero buenas muy bien pues nada esto es lo que quería que vierais un pequeño trasplante de unos gingos unos gingos que como siempre mi amigo juan que es un crack una máquina quiero unos vástagos de gingos vale pues el tío me los me los soluciona es bueno contar con gente así está más competente bueno pues ahí estamos hormona de enraizamiento sustrato universal y humus bueno aquí nos han sobrado dos he dejado los los que menos posibilidades veo que tienen vale que tienen las raíces un poquito más así pero aún así de todas formas lo vamos a plantar vamos a aplicar su hormona recordar que la hormona sobre todo en en esqueje se debe de aplicar mojando el esqueje en agua y mojando el esqueje en la hormona vale y recordar lo que os he dicho la distancia donde estuvo la raíz que siga estando y donde estuvo la parte aérea intentar que siga estando vale bueno pues esta es la plantación de gingos que os quería enseñar veremos a ver ya os digo que este en concreto por ejemplo tiene muy poco futuro pero tiene sus puntitas blancas eso siempre es bueno las puntitas blancas que bonitas son las raíces sí señor bueno ahora como siempre ya sabéis un rieguecito cerrar nuestra hormona y nada a esperar primavera cuando venga primavera sabremos que ha pasado con estos entre comillas trasplantes venga hasta la próxima ser buenos hoy un momentito como hace poco estado en el pueblo y en el pueblo hay alguna hay privilegios hay otras cosas peores pero hay bastantes privilegios uno de ellos es poder conseguir musgo en el patio de mi padre antonio un saludo antonio de mi padre antonio pues nada vamos a colocar el musgo el musgo si va bien con el jingo el jingo necesita agua en verano igual que el musgo y tiene que no estar seco en invierno igual que el musgo vale con lo cual colocar un poquito de musgo sobre nuestros jingos va a favorecer la simbiosis entre los dos el musgo le va a proteger del frío le va a proteger del calor y el musgo lo único que quiere es invadir tener un espacio donde convertirlo todo en verde bueno pues esto es todo hasta la próxima ser buenos